Hey guys, este es el Frickley 5 Y estamos pisando los baños Está muy caliente, vale A ver, está el 5 A ver, aquí está el letrerito Los baños 6 millas, 2 panos 24 y frenos 77 y más Pues ya saben, saludos a tochos morrochos Espérate, espérate Ahí está ¿Para qué las prendes si no te pasas? Pues es la gente que provoca todo Pues aquí, Valencia, no sé ni qué decirles, vamos, pero aquí estamos En la pura entradita de los bañuelos Los baños Los famosos baños, baños Los que hay, ya, 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 trueno Diosito santo Bueno, ya estamos aquí Casi, casi Aquí como se les da Estupida una seguidita de otra En México Un medio metro despegado Es que aquí es de riego Aquí le echan agua todos los días Como dos o tres veces por día Por eso es que la presa se está secando Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos comida Comida, vamos Y el flash No sé si traía el flash Esta cosa No lo sé Panea mucho Pero les prometo Que pronto voy a comprarme Una cosa más buena Bueno, le voy a poner poquita Pausa, vale Ahí vengo No sé ni ver el letreros Podría decir que los baños Aquí están los bañuelos Yo no sé llegar Pero El árabe Por aquí se van a caer Cifras de estas Pero como yo no soy de este rancho Vuela A excremento de vacabales Por allá de estar una ¿Cómo se llama? Un establo Ahora sí Tardan mucho Estas luces vales Vengo muy emocionado Vengo muy emocionado ¿Qué hace? Un ruido Que hace No corre Hacer para que le puedan Estos ruidos nosotros vamos hasta la calle 9 hasta la 9 traigo mucho calor pero ya esta creciendo este ranchito ya lo miro mas grandecito este es Pacheco Vaz creo que ya cambió el nombre y ahorita miramos más creo que si ya se llama Pacheco Vaz la gasolina esta mas cara que San Jose guay allá la puse a $3.65 de la del medio y aqui esta $4.05 $4.05 no lo puedo creer que te estamos que te estamos que te estamos sin nada de lugares bueno entonces esta esta la 1 nosotros vamos hasta la 9 la calle la calle la calle la calle se llama Pacheco Vaz la calle la calle se llama Pacheco Vaz la Ngast y en la 4 la C por aquí paso por mucho el centro y por allí está rapidito bien rápido que llego por allí esta es la SES la SES esta es la SETI la SETI VALES y luego esta la otra VALES me dieron dos por un VALES ya esta calentito y ya está se 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 Seguro que no nos vamos a ir por la leve Y ya está ahí Ahí está Aquí me voy a parar un poquito guys Ahí estamos, saludos a todos Es hasta allá Hasta el rincón Bye